El juicio de fondo en contra de Regni Ezequiel Martínez Pantaleón, acusado de ultimar al joven Jesús de Nazaret Arroyo Gil, fue aplazado para el próximo martes. Los detalles de la decisión fueron dados por los familiares de la víctima que al mismo tiempo pidieron la pena máxima para el presunto asesino. Ayer hubo un incidente, los jueces alegaban que se había ido la luz, había problemas con la planta o el inversor que ellos tienen. Eso fue lo que sucedió para que se aplazara para el martes próximo a las 2 de la tarde. Nosotros vemos que le están dando mucha larga, que le están dando oportunidad para que el asesino agüeque el ala, como dicen por ahí. Pero nosotros estaremos siempre de pie, siempre a la expectativa de cualquier cosa que pueda ocurrir. Esa parte de reemplazar, reemplazar y aplazar, es simple y llanamente para que el asesino, Regni Ezequiel Martínez Pantaleón, haga de la suya y a la próxima no vaya a la audiencia, cuando ahí esperamos. Esperábamos ayer que le cantaran 30 años, lo mínimo. Y para la próxima, cuando viene a ver, no va. Yo espero que los jueces tomen una decisión de que ya hay martes, ya le canten los 30 años a Regni Ezequiel Martínez Pantaleón. Nosotros confiamos en ellos, en que ellos están haciendo su trabajo, en que están todas las pruebas suficientes para el asesino ser condenado a 30 años. Nosotros esperamos, la familia Arroyo Gil, que ya hay martes, ya pase ahí, porque ya está bueno para tantos aplazamientos, reenviar. Ya nosotros queremos que ya, para tranquilidad de la familia y el pueblo de San Francisco de Macorí, que también están preocupados, esperamos que ya hay martes, ya le canten los 30 años a Regni Ezequiel Martínez Pantaleón, quien fue el asesino de mi hijo Jesús de Nazaret. Y nosotros siempre estaremos de pie y estaremos luchando hasta los últimos momentos. NTN y Dalmis Areas NTN y Dalmis Areas